La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de Julio Espinal de 25 años de edad. La detención fue efectuada por orden judicial por el delito de tráfico ilícito de droga. La detención se hace en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima mediante una orden judicial. Con orden de allanamiento específicamente para esta persona y es donde efectivamente se produce la detención y el decomiso de las porciones de crack ya mencionadas. La PNC continúa con el Plan Control Territorial en el Departamento de la Unión. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.